1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, la, la. Bueno, y seguimos viajando un poquito, Pablo, ¿no? Me gusta el viaje a nosotros. Pero lo vamos a fusionar, ¿sabés qué? Con la moda. Que también nos gusta. También nos encanta, totalmente. Y me parece genial poder fusionar estas dos fuerzas para mostrar hacia afuera. Pero tenemos acá una eminencia de los eventos, una eminencia de la moda. Años que llevo escuchando de este señor, ¿eh? De los diseñadores, de las modelos, hablando de sus eventos que han recorrido toda la Argentina y el mundo realmente. Porque un gran creador y un gran productor de moda. Le voy a dar la bienvenida al señor Renato Papizio. ¿Cómo estás, Renato? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido a nuestras tardes. Y felices con este proyecto que estás llevando a cabo, que estás produciendo, donde nuestra querida provincia se va a mostrar al mundo. Contanos un poco, Renato. Mirá, fue una idea que establecí con la gente de Turismo Nación. Básicamente yo conozco mucho el país, he viajado mucho. Y me parecía que había lugares de distintas provincias que no estaban reconocidos. Como obviamente hace 25 años que estoy en la moda, quise hacer un enlace bajo un concepto de intervención con modelos, en función de, parecería un desfile, pero es básicamente todo fílmico y fotográfico, en los mejores destinos del país. Así que Janina Martínez, que es de Turismo Nación, me habilitó y me apoyó para poder hacer esta acción en cada una de las provincias, que yo crea que tenga lugares lindos para mostrar y cultura en el medio. Y vaya que si tenemos lugares maravillosos en nuestro país, y no solamente lugares como un paisaje, sino la cultura y lo propio de cada región, de cada provincia. Es importante, es muy importante. Está reflejado en función de lo que es textil, de lo que es diseño. Y yo en cada uno de los lugares donde voy me sorprendo desde la materialidad con la cual se hacen las prendas, que salen hasta de una planta. Eso en Europa impresiona mucho. Y se ven traducidos en diseños, si bien artísticos, pero que pueden ser comercializables en tanto y en cuanto haya apoyo siempre comercial. Sí, claro. Aparte como muy autóctono, ¿no? También hasta los mismos colores te definen una ciudad, una región. Te define la cultura. Te define la cultura de ese lugar. Vengo de Formosa y también ahí hay algo distintivo. Hice corrientes. Bueno, hice otros eventos en las provincias y ahora estoy llegando a otras provincias también. Me falta cubrir Destino Misiones, Destino Salta y otros ya del sur. Y la verdad que no. Encontrás artistas, porque para mí el diseñador es un artista. Claro. Para mí y para muchos, ¿no? Gracias a Dios. Y es una expresión, es una expresión cultural en la cual se ve reflejado a través de esta acción que nosotros grabamos a manera de fashion film, traducimos en fotos y después salen en medios nacionales como Revista Gente, Caras, Para Ti y demás. Entonces, se conoce el destino, se conoce el lugar y se conocen los diseños básicamente de cada uno de los lugares. Es una maravillosa oportunidad además para los diseñadores, para los creativos locales, ¿no? Porque estar en una vidriera nacional o internacional que de repente para un diseñador local se vuelve algo hasta inaccesible, ¿no? Y esta es una forma de llegar hacia afuera. Sí, siempre y cuando uno puede tener buena idea, ¿viste? Pero el tema son los apoyos. Totalmente. Y aquí he encontrado apoyo de algunos ministerios, así que gracias a Dios se pudo desarrollar muy bien. Así que tanto de cultura como de industria como ministra de turismo, ministra de turismo en este caso, han apoyado mucho este evento, por eso hemos podido recorrer estas provincias, ¿no? Bien, y ahí estamos viendo imágenes de un poco de la producción realizada, ¿no? Del trabajo. Sí, eso fue. ¿Y por dónde anduvieron en nuestra provincia? Mirá, las imágenes que estamos viendo es Estero de Liberá. Un lugar que yo realmente desconocía, pero bueno, nada, me pareció impactante. En función forestal, en función... De todas formas, a la persona como yo, que es medio citadino. Claro. Si bien viajo, pero soy citadino, me impresiona en este tipo de lugares poder recorrerlos, en este caso yo trabajando, pero que la gente pueda apreciarlos para que puedan llegar a venir o a ir a estos destinos, ¿no? Totalmente. Y ahí veíamos la colección de Laura Custidiano. Una colección tremenda de Laura que presentó justamente para esto. Aquí estamos viendo la colección de Casa Nala, que en este caso se hizo en Ituzangó, otro lugar bellísimo de la provincia. Kilómetros y kilómetros de playa. Impresionante, impresionante. El agua clara. La verdad es que sinceramente me he impresionado, pero gratamente, y creo que a través de estas imágenes y esta producción que nosotros estamos haciendo, vamos a acercar un poco estos destinos a nivel nacional y si querés internacional, para que puedan llegar a conocerlos y puedan llegar a acercarse. Renato, ¿conocías ya Corrientes? O sea, ¿tuviste la oportunidad? Sí, sí, sí. Conocía, he hecho algunos eventos en Corrientes, se llamaba Corrientes Está de Moda en el Teatro Vera. En la fachada, ¿no? En la carinata divina. Salió muy bien también. Siempre estoy apoyado por Cultura, por Gabriel Romero también, que me da una mano para poder realizarlo. Y la verdad es que conozco Corrientes, sí. Conozco Corrientes hace un par de años, vine a hacer el desfile sucursal del Bicentenario. También en el 2011, o sea que hace muchos años, de vez en cuando, vengo para acá. Está bueno. Y tiene Pallé. Sí, con realidad tiene Pallé. Acá está comprobadísimo. Y ahora tengo que venir un poquito más, pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, la verdad que estamos viendo las imágenes y sacando que conocemos, ¿no es cierto? Los mensajes vos decís, por ejemplo, esa imagen pareciera como hasta europeo, te lleva a viajar, te lleva, pero es nuestro país y que eso es lo maravilloso, ¿no? De verdad, totalmente. Y dándole la oportunidad, como lo decíamos recién, a tantos creativos, a tantos artesanos, a tantos diseñadores, a tanta gente realmente que es local y que tal vez de otra manera hubiera sido muy difícil poder estar en una vidriera nacional, ¿no? Sí, un poco el compromiso que es el concepto es justamente mostrar a nivel nacional los grandes creativos, diseñadores y artistas que existen en toda la provincia. Y de esta forma creo que es un granito de arena para que se acerquen un poco más a Buenos Aires y a la Argentina en general. Y como esto también se transmite en redes, básicamente va a ser internacional. O sea que creo que va a ser una oportunidad para todos. ¿Dónde después la gente va a poder ver todo este material? Bueno, en principio en todos los medios nacionales, ya se sabe en Revista Cara, Gente, Para Ti, etc. Sí. En FOBAE. Y después el audiovisual va a salir en canales de nivel nacional, que Turismo Nación prometió una vez dando la vuelta que tengo que dar, terminando en Salta. Salir en medios nacionales también a nivel film. Perfecto. Con lo cual, bueno, vamos a tener una gran cantidad de contactos. Seguro, sí, sí. Que ya los estamos teniendo, gracias a Dios. Y bueno, para esto, ¿no? Para que sea el objetivo, sea un éxito. Renato, y sos ya un sello, una marca dentro de la moda latinoamericana, vamos a decir, ¿no? Fuiste el creador de muchos eventos y productor de muchos eventos desde Allá del Giordano hasta Viña Fashion Week, Viña del Mar Fashion Week y tantos otros grandes eventos. ¿Y cómo ves hoy el tema de la moda en la actualidad, no? Y después también de lo que pasó con la pandemia, de ese parate y después de la reactivación que se fue dando, que se va dando paso a paso. Sí, a ver, si bien hice desfiles en otros países, etcétera, obviamente yo soy argentino, si bien soy hijo de italianos, pero soy muy argentino. Y la verdad que hay cosas aquí para mostrar que cuando las llevas a Europa se quedan impresionados, ¿no? Exacto. He tenido la oportunidad de tener en mis pasarelas a Custo Barcelona, a Dolce Gabbana, etcétera. O sea, para mí es una responsabilidad enorme, pero cuando ellos llegaban a través de eso, hacía un mix con diseñadores locales en las pasarelas de los Fashion Week, por ejemplo. Y se quedaban impresionados, se quedaban impresionados y muchos se quedaron relacionados para poder llevar ese material a Europa. Yo creo que, en lo que me preguntás, fundamentalmente creo que tenemos que mirarnos más para adentro que mirar hacia afuera. Porque creo que tenemos un montón de cosas, desde ahí poder expresarnos y a partir de poder expresarnos que todo el mundo vea lo que nosotros estamos haciendo en función de diseño y pata artística. Se quedan muy bien impresionados, sinceramente. Hay un trabajo artesanal que casi en Europa ya no existe, con lo cual eso tiene un valor agregado. Y bueno, nada, y la creatividad que siempre, siempre, la creatividad del argentino que siempre, siempre está en boga y que es respetada por todo el mundo, ¿no? Claro. Aparte, bueno, como estabas diciendo también, estos grandes artistas que son los creadores de estas prendas, de estos diseños, de estas intervenciones también. ¿Se le da la posibilidad, Renato, a estas artistas también, mujeres, que llevan esa prenda, ¿no? Estamos viendo divinas las modelos, cómo portan y también son todas de la región, son todas de acá, que también le damos la posibilidad, y justamente estamos viendo, de que la vean en otros lados. Bueno, ellas se quedaron contentos, por lo menos con el staff que trabajamos hasta el momento. La verdad que nunca habían hecho algo nacional, por así llamarlo. Y sí, y sí, es una gran oportunidad para ellas. También es una actividad, la profesión modelo, es una profesión, valida de redundancia. Y en definitiva, el darse a conocer a través de este tipo de eventos le va a dar más oportunidades y más puertas en todo el país. Seguro. Y no solamente en todo el país, ¿no? Sí, se expande. Se expande. Se expande. Renato, un gusto tenerte, un gusto conocerte. La verdad, admiro muchísimo los eventos, de los cuales siempre sos el productor, el creador. Como lo dije al inicio, ¿no? De muchas amigas y amigos diseñadores que siempre he escuchado hablar sobre vos y sobre realmente el nivel y la calidad de todo lo que haces, de todos los eventos y las producciones que armas. Así que un gusto tenerte acá y vamos a estar atentos para poder compartir también. Ojalá, ojalá puedas cubrir parte de las acciones que vienen. Sí. Nos invitan y allá vamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Si hay algo que nos encanta es viajar. Bueno, están todos invitados. Pero me encantó, me encantó. Nos invitamos y detrás de cámara también. Sí, todo. Todo nuestro equipo. Y vengan a ver el trabajo y el esfuerzo, no el mío, sino de todo un equipo de laburo que, bueno, que hace esto posible. Y la verdad es que está bueno también reflejar parte del backstage de esta historia, donde la gente diga, pucha, hay que tener en cuenta esto, 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 ¿no? Sí, sí, sí. En un productor tiene 150.000 ítems que cumplen. Exactamente, todo el trabajo que conlleva, ¿no? Y de todo el equipo, ¿no? Y de todo el equipo, realmente, porque uno no logra las cosas solo, sino justamente trabajando en equipo. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Un gusto. Nos vamos a una pausa muy pequeñita y ya regresamos para seguir compartiendo esta linda tarde con ustedes.